Hola, hoy vamos a hablar de la caída del cabello. Es algo que afecta cada día más a hombres y mujeres. Es algo para lo que muchas personas solo creen que con tomar biotina o usar champús comerciales van a solucionarlo. Es muy importante que tengan en cuenta que para las caídas de cabello deben consultar al especialista. ¿Por qué? Porque la caída de cabello muchas veces está relacionada con enfermedades en el caso de las mujeres como problemas de tiroides o varios poliquísticos donde se produce una androgenización, es decir, un exceso de producción de hormonas masculinas que va a producir caída de cabello severa. En los hombres también por esta misma característica de tener hormonas masculinas va a haber caída de cabello. Y en las personas de cualquier sexo puede darse por pérdidas de peso exageradas o por uso de tintes, alicer y cosas que van debilitando el folículo piloso. Es muy importante que acude a su médico para un tratamiento adecuado de fortalecimiento de ese folículo, poner saludable el cabello, una dieta sana y los medicamentos adecuados para conseguir los resultados que usted requiere. No deje que se le caiga el cabello. Hoy día hay muchos tratamientos para solucionar este problema.